zumba que es la que hay miente estamos la tarde de hoy en el pueblo del grito en la ciudad del grito estamos en lares para hacer el 5k de el grito de lares esto es un 5k que estamos que estoy repitiendo de hace dos años atrás pero el detalle de hoy es que la ruta no es la misma si esta jarda la habíamos subido anteriormente y lo vamos a subir porque la llegada es allá pero vamos a estar viendo otras áreas de lo que es lares ya que la ruta pues cambió hay un sinnúmero de corredores acá que se han dado cita en la ciudad del grito para hacer este gran 5k el clima a pesar de que está húmedo está cooperando así que esperamos yo creo que va a caer un aguacerito así que ya tú sabes oye si es la primera vez que te pongo este contenido suscríbete al canal dale a ese botón de suscríbete importante que le den like si te gusta este contenido voy a para que youtube se lo lleve a más personas para que oye habiendo más eventos en puerto rico estamos llenos aquí también y eso es bueno eso es bueno eso significa que el mensaje está llegando la gente está llegando y están mejorando su calidad a ver si queda tú sabes comparte el contenido dale like dale share y suscríbete al canal si no lo has hecho bueno vamos a correr 5 kilómetros como arriba bueno y estamos aquí acomodándonos tumba anthony zumba zumba me la cárcel pues está ahí y es que oye el aguacero se mandó el aguacero se mandó estamos estamos calientes pero mojados que no se quiera mojar que no se bañe hoy que no se quiera mojar que no se bañe hoy ya lo sabe y se lo dice que hubo para dónde vamos ah el corte el corte el corte el corte sé que cuéntame qué está pasando aquí este vamos para adelante estamos para atrás pero al final del día vamos a coger así que a ver vamos a ver no nos decidimos de dónde vamos a salir si vamos a salir de aquí de más atrás de 100 metros más atrás pero aquí estamos con el micro que está tomando la televisión por favor quédate acá quédate acá del micro sí porque no nos упara jajaja duro ah ah ya pero ah no En el Miro, hoy estamos bien, hoy no nos atropellamos, nos fuimos. En el Miro, hoy estamos bien, hoy no nos atropellamos, nos fuimos. En el Miro, hoy estamos bien, hoy no nos atropellamos, nos fuimos. En el Miro, hoy estamos bien, hoy no nos atropellamos, nos fuimos. En el Miro, hoy estamos bien, hoy no nos atropellamos, nos fuimos. Vamos corriendo. Vamos allá, pero estamos en rutas, está fresco. Esta ruta está cómoda, por el momento, faltan 3 kilómetros y pico, y esta gente va con todo. Espérate, los kilómetros están mal puertos aquí. Vamos. 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 Solo, mi gente. Se te conoce esta ruta en la gatea, la flora, la esprintea, la flora, la flora de puntita. donde todo el mundo vino a romperse el page vamos arriba aquí está ronel ronel si usted le vaya este vídeo ronel ronel corre dale like dale like al vídeo para que ronel ronel corra ronel ronel no está corriendo ahí le dice ronel ronel vamos arriba coño aquí tenemos el supuesto kilómetro 3 realmente llegamos 3.44 así que esto apela a que le vamos a dar de más creo que estamos creo que estamos ya por por acabar de subir oiga si usted se creía que usted iba a subir a esa cuesta y va a terminar no tenemos más cuesta tenemos más cuesta y el país guau está dura está dura está el país lo dejamos por allá bueno entramos en el último kilómetro donde por fin encontramos unas bajadas tenemos 22 minutos que fue lo que yo apunté que iba a ser pero no contamos con esa cuesta así que si tiramos por un 26 o si venzo la ruta de hace dos años atrás no sé no me acuerdo pero mira la que la tengo por aquí vamos a ver vamos a ver cuando lleguemos digo son cuatro kilómetros aquí pero me vuela que la ruta tiene debe tener como 400 metros de más lo veremos más adelante vamos arriba coño bueno aquí dice kilómetro 4 realmente yo tengo acá 4 42 bueno por aquí fue que subimos por ahí fue que subimos y por ahí está tenemos 5 kilómetros vamos aquí ya lo completamos aquí 27 27 58 vamos arriba zumba activo activo falta 200 metros y ronel ronel mira le diste la que ronel ronel está ahí vamos esta saca que le va a pasar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos arriba, vamos arranco ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!